Ya lo pensé bien y esto de ninguna manera puede ser y quiero que se acabe ahora mismo ¿Quieres irte? Sí Solo hay un problema, ya eres mía Así que ya, 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 olvídalo y déjame llorar ¿Qué te pasa? Ya me di cuenta cómo eres en realidad, desgraciado Acacia está descubriendo cómo es Esteban en realidad